El capítulo 10 del capítulo 2 que leímos, se lo va a repetir en la versión internacional, la nueva versión, dice así, Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de Faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues yo lo saqué del rey. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a decirle que nos pueda dar una palabra, que el Espíritu Santo tome el control, o siga tomando el control, que nos prepare para la administración y que hoy pueda ser un día de victoria. Que las madres puedan decir, hoy yo recibí fortaleza del Señor para seguir adelante. Yo recibí una palabra del Señor cuando de repente me sentía débil, pero hoy puedo decir que el Señor me fortaleció. Amén. Señor, gracias. Quiero hablarles del tema, las miradas de una madre. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, basado, que hoy es el día de las madres. La historia, el pasaje que leímos, les ubico en el contexto. Resulta que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, eso viene ya desde el Génesis, por decirlo así. Y las generaciones que llegaron primero a Egipto, que llegaron con José, fueron como quien dice, creciendo, cumpliendo años, envejeciendo y fueron muriendo. Lo mismo pasó con los egipcios. Entonces, resulta que se levantó un faraón que no conocía al pueblo de Israel, que no conoció a José, que no conoció a Jacob, que no conoció a ninguno de los primeros que llegaron, por lo tanto no sabía quiénes eran ellos. Este faraón dio una orden donde dijo, niño, todo niño que nazca, si es varón, debe morir. Si es niña, debe vivir. Esa fue la orden que dio el faraón. Y esto es lo que complicó, como quien dice, la labor de esta madre. Resulta que las parteras de ese tiempo, había unas parteras que eran hebreas, eran judías, que digamos que no siguieron del todo la orden del faraón. Si usted lee el capítulo número uno, se va a dar cuenta de que las parteras dijeron, bueno, que esta orden es como que muy fuerte, cuando las llamaron, como quien dice, le llamaron la atención a estas parteras, ellas, Dios le dio, como quien dice, sabiduría, y puso gracia en ellas ante el faraón. Sin embargo, la orden persistió y dijo, todo niño que sea varón, láncelo al río, debe morir. Esa fue la orden que seguimos. Sin embargo, en el pasaje que leímos, vemos una madre que da a luz un hijo, el cual era varón, y dice la Biblia que lo vio que era, ¿qué? Hermoso. Y esa es la primera mirada que tiene una madre. La primera mirada es una mirada llena de amor. Yo creo que no hay madre, acá en la tierra, que no tenga una mirada de amor. Por más fuerte que sea la situación o la circunstancia, el momento de dar a luz, déjeme decirle algo, siempre va a tener una mirada llena de amor. Y esta frase hermoso, cuando la mamá de Moisés vio que era hermoso, para el hebreo, para el judío, la palabra hermoso, iba un poquito más allá que la belleza física. Al decir que vio que era hermoso, fue como que sintió que también tenía un propósito divino ese niño. Es decir, tenía que ver con algo con respecto al pueblo. Todos conocemos la historia de Moisés, que aunque ese fue su nacimiento, fue al que Dios usó para sacar al pueblo de Israel del cautiverio. Amén. Sin embargo, esta madre vio que su hijo era hermoso, y tuvo como quien dice, si digo que este niño nació, me lo van a quitar y probablemente va a morir. La Biblia dice que se ocultó por cuánto tiempo? Tres meses. Por tres meses. No es fácil, hermano querido, para este tiempo, y para una madre, ocultar a un niño por tres meses. Y usted dirá, ¿por qué no será fácil? Porque si había una orden de matar a todos los niños, ¿cómo hacía ella de repente cuando el pequeño Moisés lloraba? ¿Cómo hacía de repente cuando a medianoche el pequeño Moisés rompía en llanto? Para callar al niño, para hacer... Imagínese lo que tuvo que hacer esta madre para proteger a su hijo. Y esta sería la segunda mirada de una madre. Una madre mira con amor y una madre mira con protección. ¿Cuántas de las que están acá no han protegido en algún momento a sus hijos? ¿Cuántas no han hecho hasta lo imposible, lo que tal vez no está en su alcance para proteger a su hijo? Ahora imagínese a la madre de Moisés, ¿qué no hizo para ocultar a este niño? Que cuando vio que ya no podía ocultarlo más, decidió y dijo, bueno, yo ya no puedo, porque el hecho que le descubrieran el niño significaba la muerte del niño. Es decir, si sabían que estaba ese niño en ese hogar, debía morir el niño. ¿Por mandato de quién? Del faraón. La Biblia dice que ella se inventó un arca, una arquilla. Dice que tuvo que diseñarla, vamos a ver la mirada protectora de esta madre, diseñando esta arquilla. ¿Para colocarla qué? En el río. Primero las precauciones que tenía que tener esta madre para diseñar esta arca. que no fuera a quedar con un huequito porque se metía el agua, entonces se hundía el niño y podía morir, o se moría ahogando. se tuvo que, yo creo que allí la mamá de Moisés inventó algo así como un bote privado, por decirlo, donde solamente cabía el niño. Dice que con asfalto, con brea, tuvo que colocar la impermeabilización para que no se hunda, para que el agua no se metiera. Luego, buscar el sitio donde colocar la arquilla, que fuese estratégico, que no lo fueran a conseguir de repente los soldados, o los que no estaban en guardia en ese momento, sino que lo fuera a conseguir alguien al cual fuera también movido a misericordia y no fuera a matar al niño. Dice que lo coloca a la orilla, viene la hija del faraón con sus doncellas, ven, destapan que hay allí en la pequeña arquilla, está el niño durando. Inmediatamente lo identifica, dice, este es un niño de los hebreos. Sin embargo, fue movida también a misericordia, porque no delató, no buscó para que matasen los niños, sino que buscó de una vez alguien que pudiera criar al niño. Y esto nos lleva a que no todas las madres, hermanos queridos, tienen las facilidades hoy en día, o tienen como quien dice, la capacidad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, por decirlo así, para diseñar la mayor protección para sus hijos. Pero de algo estoy seguro, de que Dios le da gracia, de que Dios le da sabiduría, para que con los pocos recursos que puedan tener, puedan diseñar la arquilla que proteja a su hijo. Amén. Y de esto trata, porque una madre, aparte de que mira con amor, va a mirar con protección. La tercera mirada de una madre es la mirada llena de esperanzas. Ninguna madre, cuando da luz a su hijo, dice, he aquí, acabo de dar a luz un hijo que va a crecer y va a ser un delincuente. Sí, ninguna dice eso. Y acá acabo de dar a un niño a luz que no va a estudiar, va a abandonar los estudios. Todas las madres, todas, todas las madres, al dar a luz, aunque el niño es chiquito, pequeñito, ella lo ve ya con una mirada de esperanza y lo ve cuando crezca, él va a hacer esto. Cuando crezca, él va a llegar a esto. Y más aún, las madres que tienen el conocimiento del Señor, su anhelo es que cuando su hijo crezca, no sea parte de los caminos del Señor y que pueda servirle al Señor con pasión. Esa es la mirada llena de esperanza. sin embargo, algo pasa. En la sociedad de hoy, tenemos una sociedad muy violenta. Los adolescentes, hoy en día, están alcanzando un grado de rebeldía, yo diría que récord. En la escuela donde trabajo, un gran porcentaje de madres, lo único que sabe decir es no sé qué hacer con este muchacho. De verdad, verdad, no sé qué hacer. Es que cuando nosotros nacimos era otro tiempo. Recuerdo que me dijo una representante un día. Es decir, la mirada de esperanza se está viendo empañada por circunstancias de la vida. La mirada de esperanza se está viendo opacada por el pecado. La mirada de esperanza se está viendo opacada porque Satanás quiere destruir la familia, quiere destruir a los hijos porque sabe que haciendo eso le hace un gran daño a las madres. Pero qué bueno que hoy día tenemos madres que no solamente tienen una mirada de esperanza, sino que pueden colocar sus ojos en el autor y consumador de todo lo que hay. Amén. Y ese es Jesús. Pueden colocar su fe en Dios de que cambia la realidad. Un día una representante me dice que cuando mi tiempo era diferente hoy día yo no sé qué hacer con este muchacho. Yo le dije déjeme decirle algo señor. Usted y yo nacimos para el tiempo que nacimos y ellos están naciendo para este tiempo y los que toque dar a luz dentro de 10, 5, 20, 30 años nacerán para ese tiempo. Pero lo bueno es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia su presencia. Amén. Eso lo hace Dios hermano. Sin embargo esta mirada de esperanza quiero detenerme acá un momento. Se está viendo para cada uno. ¿Cuántas madres hoy día tal vez no duermen porque no sabe qué va a ser del futuro de su hijo? Es decir la mirada de esperanza se está viendo menguada. La mamá de Moisés tuvo una esperanza y dijo bueno yo voy a hacer todo esto yo miré a mi hijo con amor lo protegí hoy día tengo la esperanza de que no muera. Y Dios tuvo misericordia Dios tuvo compasión el niño no murió Dios tenía un propósito con ese muchacho así como lo tiene con todos los hijos de las madres que están acá presentes hoy. Dios tiene un propósito con sus hijos así que madre no se rindan nunca la esperanza no la pueden perder más bien hay que depositar la esperanza en el Señor amén. Hay algunas estadísticas con respecto a las madres y esta estadística hacen tal vez que que la protección o esa mirada de protección sea un poco más compleja o esa estadística hace que la mirada de esperanza se vea como quien dice ¿qué va a hacer de este muchacho? ¿qué voy a hacer con él? cuando estaba pequeño era como mi amigo ahora creció y es adolescente y me ve como si fuera su enemigo ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar? sin embargo las madres aún pueden ver y mantener su mirada llena de esperanza dice entre los datos destaca el 40% es decir 4 de cada 10 o 40 de cada 100 madres de este país hablando de Venezuela son jefas de casa es decir cumplen el rol de madre y de padre en sus hogares esto está por el Instituto Nacional de Estadística basado en el censo del 2011 es decir ¿cómo queda la mirada de protección de la madre? ¿cómo queda la mirada de esperanza de la madre? si por la mañana tiene que salir dejar al muchacho solo en el hogar porque debe salir a trabajar debe asumir otros roles hace el trabajo complicado ¿sí o no? necesita una ayuda extra y esa ayuda solamente la puede dar Jesús solamente la puede dar Jesús he escuchado de madres que que dicen gracias a Dios ya yo crie mis hijos ya están grandes pobres de las que están criando hoy en día no sé si usted ha escuchado esa frase pobre de las que están escuchando y hay de las que vienen hay de aquellas que Dios las ayude pues déjeme decirle Dios las va a ayudar porque también van a tener el mismo Dios que tienen ustedes amén ahora esta estadística hace que la circunstancia cambie un poco sin embargo yo quiero que usted por un momento vaya a la historia que leímos hay una orden del faraón que todos los niños deben morir hoy día tal vez no hay una orden de que todos los niños deben morir pero tenemos una estadística de aproximadamente el 40% que todas las madres deben salir a trabajar deben salir a buscar como quien dice a ganar el pan para traer para su casa deben dejar al niño solo o deben llevarlo a que alguien otra persona lo cuide no es la misma orden de que el niño debe morir pero es una amenaza igual como aquella decir si es es mejor esta amenaza o aquella en el momento es bien complicado pero es una amenaza sin embargo la mirada de esperanza no se puede perder amén un día estábamos en la radio hablando de este tema y me mandaron un mensaje diciendo usted no tiene moral para hablar de este tema porque usted no es mamá y le dije va a ser bien difícil entonces que tenga la moral porque ser mamá va a ser imposible va a ser imposible sin embargo déjeme decirle algo todo o todas las madres que están acá pueden decir somos madres pero también pueden decir somos hijas amén y aquí hay una norma que debe cumplirse que de repente uno habla este tema dirigido a las madres y cuando me dijeron créanme que fue muy difícil para mí hasta que entrando en el santuario del Señor comprendí el fin de él porque yo decía oye para hablarle a las madres es algo es algo complicado hablarle a las madres pero me acordé de ese mensaje que me enviaron y dije no soy madre pero soy hijo tengo una madre es decirle tengo una madre que es un árbitro está encima de la jugada siempre créanme y después que estudié teólogía me di cuenta que interpretaba la Biblia también como árbitro pero aquí estamos hermano en el nombre del Señor y quiero decirle que la Biblia siempre nos da una norma y que aunque acá estamos enfocando la predicación o el mensaje hacia las madres también tiene que ver con los hijos porque hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre ¿para qué? para que tus días se alarguen para que seas de larga vida para que duremos aquí en la tierra es la única clave que nos deja la Biblia para vivir más aquí en la tierra las demás vienen para vivir en la eternidad ¿si o no? las demás vienen para vivir en la vida eterna pero él dice si tú quieres vivir más acá honra a tu padre y a tu madre ¿cuántos honran a su madre? pues déjeme decirle que estas estadísticas no solamente afecta la mirada de esperanza de la madre sino que también afecta la honra de los hijos hacia la madre ¿cuántos chicos hoy día no le hablan a la madre porque dicen ella me dejó solo resulta que lo dejó solo fue porque tenía que salir a trabajar ella no estuvo en los momentos que yo más la necesité ¿saben? yo quiero decirles algo a todos los que somos hijos la Biblia es clara y dice honra no dice si lo merecen tus padres honralo si no lo merecen no los honre no dice honralo o sea en otras palabras lo merezcan o no hay que honrarlo para que seamos de larga vida sobre la tierra amén la sociedad hoy día está llena de violencia producto a que la mayoría de los hijos ha perdido la honra hacia los padres cuando escucho la frase no sé qué hacer con este muchacho de verdad no sé qué hacer algunas van un poco más allá y dicen me tiene loca imagínese el grado de desesperación sin embargo hermano querido esto también se debe a la falta de honra hacia la madre no es concebible que un hijo hoy día tenga un mes una semana tres días un día dos horas que pueda decir yo no le hablo a mi mamá no es aceptable sin embargo se escucha hay gente que dice yo jamás yo a mi mamá le hice una cruz imagínese el grado y usted dirá bueno pero por qué es eso la Biblia también tiene respuesta para eso por haberse multiplicado la maldad que dice la palabra del Señor el amor de muchos se enfriará ahora que hacemos a la madre le podemos decir hoy madre no pierda ninguna de esas tres miradas ni la mirada de amor ni la mirada de protección ni la mirada de esperanza no la pierda nunca si usted siente que la pierde pídale pídale al Señor que le eche colirio para no perderla pero dígale no quiero perder estas tres miradas aunque el futuro se vea gris no la pierda mantenga esa mirada manténgala aunque la nube se ponga tapando así el sol y diga yo no sé que va a ser de este muchacho usted diga sí sé porque en el nombre del Señor él va a lograr el objetivo amén pero no la pierda ahora los que somos hijos debemos honrar a nuestra madre ¿saben? una de las cosas que me ayudó a llegar al matrimonio es que sabía que casándome honraría a mi madre hoy día hay chicos que a los 13 14 años comienzan a inventar cosas que déjenme decirle algo chicos con esas cosas no están honrando a su madre y estas estas honras no solamente deben ser de palabras sino que deben ser de hechos nadie de los que está acá está ajeno a las tentaciones hermano porque el satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar nadie el que diga yo estoy libre de las tentaciones hermano es porque ya tiene cuerpo glorificado y se fue con el señor crean pero todos los que estamos acá estamos expuestos a la tentación pero si nosotros amamos al señor y amamos a nuestra madre déjenme decirle algo debemos tanto honrar al señor como honrar a nuestros madres el hecho que usted deje los estudios a media no es honra para su madre hablándole a los hijos el hecho que usted se desvíe de su meta de futuro no es honra para su madre aunque se haya multiplicado la maldad yo quiero que usted vaya al libro de Malaquía capítulo 4 versículo 6 allí hay una palabra para los que dicen pero es que cada día se multiplica la maldad cada día son los muchachos peores cada día yo no entiendo esto cada día no sé qué hacer usted diga eso hermano querido vaya al libro de Malaquía si llega primero que yo espere porque ya yo voy llegando dice Malaquías capítulo 4 versículo 6 él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres esto es para los que dicen todo está perdido perdí al muchacho no sé cómo rescatarlo no sé cómo recuperarlo no sé qué hacer con él él cuando estaba pequeño no se comportaba de esa manera solamente Dios puede hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres no sé si yo le voy a dar un fondo musical por favor y sabe quiero en esta mañana que cada madre pueda comprender que Dios le ha dotado de esa mirada llena de amor nadie como esto va a ver hermano querido tal vez otro nos ve todos los defectos pero nuestra madre no nos ve ni siquiera uno y si lo ve su amor de madre lo cubre es por eso que debemos honrar había que preguntarle a una madre cuántas noches se ha desvelado protegiendo al niño cuántos días ha pasado de repente a un hospital y cuánta esperanza tiene por su hijo probablemente alguien le pueda decir tu hijo no va a servir para nada pero tiene una mirada de esperanza que dice sí sí va a servir él va a cambiar y las madres que están acá en esta mañana pueden decir él va a cambiar porque Dios lo va a cambiar él va a cambiar porque esa mirada protectora de la madre cristiana no solamente tiene que ver con ir al hospital o con entranocharse en la cama al lado sino es doblar la rodilla por su hijo clamándole al señor y aunque el niño o el adolescente o el adulto tenga años tal vez siempre le va a ver con esa mirada siempre yo quiero que que esta mañana se puedan poner de pie todas las madres todas todas las madres pónganse de pie él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres esa estadística del 40% solo Dios la puede cambiar alguien dijo un día madres en sus manos está el futuro de la humanidad los valores los sellamos en el corazón en el hogar y creo que todos los que estamos aquí recordamos un valor que nos haya dicho nuestros padres o nuestra madre así sea del hijo levántate temprano sin embargo hoy día se ha multiplicado la maldad y Satanás quiere agarrar a las madres para no dejarlas dormir para que se preocupen en gran manera para que pierdan la esperanza esa mirada de esperanza que tuvo la madre de Moisés colocándolo allí al río para otras sería una locura decir como tú vas a poner ese niño allí de tres meses en esa arquilla en el río pero era porque tenía la mirada de esperanza hoy día puede ser que alguien te diga es una locura lo que está haciendo tu hijo es una locura pero tú tienes una esperanza puesta en el Señor yo no sé si quitamos esta mesa acá vamos a orar en esta mañana por las madres aleluya anoche meditaba y decía hay madres que están perdiendo la esperanza que de repente dice mire pastor yo perdí toda la esperanza la protección también lo que me queda es la mirada de amor pues en esta mañana tú puedes recibir fortaleza para reactivarla gloria a Dios yo no sé si las madres vienen acá al altar un momentito vamos a orar por ustedes vénganse las madres el mayor regalo está acá vénganse todas las madres rapidito las madres que de alguna u otra manera han hecho de estar aquí y